¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron el título, pues sí, se nos fue otro mes. ¿Y qué toca hoy? Pues hoy toca ver cuáles han sido mis favoritos de todo el mes. Bueno, básicamente del mes de septiembre y del mes de octubre. Así que, señores, sin más tiración, vamos a empezar. Y el mes pasado, que yo sé que algunos se dieron cuenta, no hubo videos de productos favoritos. La realidad es que tuve un fallo ahí en los cálculos con los videos pregrabados y toda la cosa. Pero en el mes de hoy realmente les voy a mostrar todo lo que me he puesto el mes pasado y este mes, que han sido básicamente lo mismo. Y desde ya les digo que de maquillaje solamente les voy a enseñar una sola cosita, porque es que es lo único que realmente me he puesto casi todos los días. Es verdad que me he maquillado una que otra vez cuando he tenido salidas, cenas y tal, pero en general no me he maquillado. Todos los días me he puesto mis productos, mis cremas, pero solamente me he puesto de maquillaje, bueno, esto que es el lápiz de Retractive de Yves Rocher, que es la tonalidad exacta de mis cejas, y entonces, bueno, no me he puesto maquillaje, pero tú sabes, la cejita hay que acomodar un chin, porque es que si no, mi amor, una se ve como descuadrada. Bueno, pero el resto de productos que sí les voy a mostrar va a ser cuidado facial, que es lo que me he estado poniendo todos los días del mes pasado y de este mes. Voy a empezar, no por orden, sino que aquí está, y voy a empezar con, esta es la esencia. Yo les hice un video hablando de la rutina de belleza coreana que tiene 10 pasos y entre esos pasos está la esencia. De todas formas, ese video se lo voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información para que vayan y lo vean, porque me parece que es un video que es bastante interesante y ahí van a aprender el porqué de cada uno de los pasos que las coreanas utilizan. Total, que uno de los pasos es la esencia. Yo este era un producto que no conocía mucho, yo lo escuchaba, pero como que ni sabía para qué era, ni investigaba para qué era. Pero cuando me puse a investigar lo de la belleza coreana, entendí que la esencia es bastante importante. La esencia va, digamos que entre el serum y la crema hidratante. Entonces, no es tan pesada, es mucho más ligera, pero es bastante importante para nuestra piel, porque realmente aparte de que te la puede hidratar, también te la mantiene bastante humectada. Yo uso esta, que es la de la línea de To The House, la Moistful Collagen, que realmente tengo como unos cuantos productos de esa línea. La verdad es que me gusta, es una línea que es perfecta para las personas que tienen la piel seca a deshidratada. Esta yo la conseguí, que tanto hablo y no se las muestro, esta la conseguí en Amazon. De todas formas, el link se los voy a dejar en la cajita de información por si desean adquirirla. Me gusta porque es bastante ligera, es aceitosa, pero en la piel no se siente realmente como ese aceite, ni se siente pesado. Es muy ligerita. Yo lo que hago es que agarro, me lo pongo un poquito en las manos o directamente, porque tiene un orificio, directamente me la pongo en el rostro, sale bastante rápido, y la distribuyo por todo mi rostro y dejo que la piel absorba. La verdad es que me gusta y yo creo que esto aporta un cambio bastante interesante en mi piel. Así que por eso es que no he dejado de usarla. De hecho, en los potecitos de viaje también puse un poco para cuando me vaya de viaje, me la ponga. Así que esto, señores, es casi todos los días que me lo pongo, tanto en la mañana como en la noche. Otro producto que he estado usando muchísimo, 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 ha sido este. Esto es de la marca de La Niche, que esto también es un producto coreano. Esto es de la línea Water Bank y esto es un serum que es hidratante. Esto es de la línea, o sea, este es el Hydro Essence. Es un producto que es muy hidratante. Esto dice que es para pieles de normal a pieles combinadas. Yo este producto realmente lo recomiendo para pieles secas. Yo tengo la piel, no voy a decir extremadamente seca, pero digamos que sequita y normal. Y me gusta. De hecho, tuve como una irritación, bueno, una irritación no. La piel, yo pensaba que se me iba a quemar. Es más, le voy a poner la foto por aquí. Porque yo tenía una muestra de las mascarillas estas de Glam Glow, la blanca, la que es blanca con las líneas plátidas. Creo que la tenía por aquí porque la saqué. Señoría, esa piel se me puso. Es que les voy a dejar la foto para que la vean. Que yo decía, se me quemó la piel. Hasta aquí llegué yo, mi rostro, no sé qué. Porque es que yo no sentía nada malo excepto que la piel estaba hiper caliente. Cuando yo me vi eso en el espejo, salí huyendo a quitarmela. Y yo que me pongo, que me pongo, que me pongo algo que me hidrate. Agarré esto, mi amor. Es verdad que se me fue quitando lentamente, pero la piel volvió a su normalidad. Y aparte eso quedó como bastante hidratante. La piel no me pasó nada, gracias a Dios. Pero sí les digo que esto fue lo que me puse. Este serum para mí es muy hidratante. Me parece perfecto. Les digo, para las pieles secas me parece perfecto. Yo no sé si para las pieles como deshidratadas se quedaría corto. Pero para las pieles secas funciona bastante bien. Y este me lo he estado poniendo todos los días. En combinación con esta crema que también es de la Niche. De la línea Water Bank. Y esta es la mascarilla de noche. Yo les voy a hacer una cosa. Yo esto no me lo pongo nada más que para la noche. Yo esto no me lo pongo en la mañana. Muchas veces me lo pongo en la noche. Pero como les digo, siempre siempre me lo estoy poniendo. Es verdad que la he variado un poco. Como pueden ver, ya se está acabando. Y cuando me pongo esta, realmente lo hago en combinación con su serum. Porque según yo, ¿verdad? Para que trabajen ahí en conjunto. Y uno le da la mano al otro. Y mi rostro queda bastante hidratado. Este no me parece que es aporte la hidratación de la vida. Pero cuando tu piel, por ejemplo, mi piel en, digamos que en otoño, en primavera. Que la cosa no está ni hace frío, ni hace tanto calor. Sino que está ahí más o menos. Pues mi piel está como bastante equilibrada. No es tan seca como puede ser en verano. O como puede ser en invierno. Entonces, este tipo de cremas que no son tan hidratantes. Pues me va bien. Esta, como les digo, no es súper hidratante. Pero con el serum va bastante bien. Y yo, ya la tengo, me la voy a poner. Porque tampoco, no es una crema que no me haga nada. Sí me hace, pero no tanto como yo quisiera o deseo. Pero bueno, funciona. De que funciona, funciona. Bueno, el siguiente serum que también me he estado poniendo de vez en cuando. Porque uno dice, bueno, vamos a variar, ¿verdad? Porque mi piel se cansa también. Es este que es de Ceramidin. Yo he hablado maravillas de este serum. Porque este serum para mí es maravilloso. Tanto este serum como la crema de esta línea son el dúo perfecto. O sea, es una hidratación, mi amor. Que tú dices, ya no necesito más mascarillas en la vida. Porque esto es lo que realmente me funciona. Y este serum, además, la crema se me acabó lamentablemente. Pero el serum, señores, verá que rinde bastante. Porque, o sea, con dos pan, tú tienes para la cara. Bueno, si te quieres poner tres, bueno, también puedes. Pero realmente rinde y rinde muchísimo. Y cubre todo el rostro. Hidrata, como les digo, fabulosamente bien. Y realmente es un producto que recomiendo. Bueno, otra crema que sí me he estado poniendo. Bueno, que sí me he estado, como la he estado poniendo. Que me las pongo solamente de 10, ¿verdad? Porque tiene factor de protección. Es este que es de la línea o de la marca de Yaya. Es de la línea Olive Leaf. Y me gusta muchísimo. Es una crema que es hidratante. Que es concentrada. Y viene con factor de protección del 20. Esta crema realmente hidrata. Hidrata bastante. Yo no les recomiendo para pieles grasas. Porque realmente me parece que hidrata muchísimo. De hecho, te deja la piel como muy oleosa. No molesta. No se siente pesado. Pero sí te deja la piel oleosa. Hay veces que yo me pongo la crema. Y duro un rato en la casa. Y a veces antes de salir. Me paso en un espejo. Y digo, Dios mío, cuánto brillo. De verdad que me quito un poco lo que sobra. Porque es que te deja la cara como muy brillosa. Y digo, bueno, voy al supermercado. Y la gente me va a mirar así como esta. ¿Qué le pasa? Pero bueno, de que es hidratante, es hidratante. La recomiendo para la gente que tiene la piel seca, deshidratada. Es fabulosa. De verdad que sí. Y me está gustando muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, les voy a mostrar el tónico que he estado usando mañana y noche. Todos los días. Eso no importa si es de día, si es de noche. No, no. Este es el tónico que he estado usando muchísimo. Que es de la línea de Reeboks. Reeboks. Y este es el que es de flor de cerezo. Que es de la línea de esta Ritual japonés. Me gusta bastante. Siento que la piel refresca. Siento que la piel lo absorbe bastante rápido. Siento que es como cuando uno tiene sed que toma agua. Pero no en el momento que toma agua. Sino que ya como que tu cuerpo o tu organismo empieza a procesar. Bueno, no sé si la palabra procesar sería la apropiada para estos asuntos. Pero bueno, es como que tú piensas, bueno, ya recibí el agua. Ahora puedo repartirla por todos los órganos. Y ya pasó esa sensación de sed y de calor. Como que tu piel se siente como muy fresca. Bueno, esto es lo que a mí me aporta este producto. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Realmente, y no se acaba porque esto va por aquí. Por aquí es que va. Y mira que me lo pongo todos los días. Así que nada, estos son mis favoritos. Realmente, señores, son mis favoritos de septiembre y octubre. Es la realidad, ¿no? Como les digo, me he maquillado. Pero ha sido puntual dos o tres días. Y entonces, digamos que eso no cuenta. Porque no ha sido todos los meses. Y no ha sido todos los meses. No ha sido todo el mes. Y no han sido realmente mis favoritos. Porque he variado. Pero lo de las cejas, mi amor, siempre es el mismo. Porque es el único que yo uso. Porque es el único que encuentro. Que va acorde con la tonalidad de mis cejas. Bueno, así que nada. Me voy a hablar más. Porque creo que he hablado bastante. Sí, ya van más de 10 minutos. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó. También, señores, recuerden compartir este video. ¿Para qué? Pues para que nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!